Bueno, a ver, han pasado algunas cosas en las últimas horas que obviamente ameritan respuestas. Hoy es un día muy particular porque la única mujer que hoy puede sentirse víctima y estar en la centralidad es Cristina Fernández de Kirchner, que declaró como víctima de un intento de magnicidio que no amerita, sin ninguna duda, la centralidad absoluta de lo que eso hubiera significado si se hubiera producido efectivamente el disparo, que por suerte no ocurrió. Y que cuestiona claramente violencia sobre una mujer, quisieron matar a Cristina. ¿Te gusta Cristina? ¿No te gusta Cristina? No importa nada. No veo horrorizado a los medios del régimen porque una mujer, Cristina, casi es asesinada online con la transmisión en directo de todos los medios. Y TN ahora titula El Calvario de Fabiola. ¿Viste que TN te ponía barbaridades de Fabiola? La de la fiestita, el cumpleaños, de todo. Ahora es El Calvario de Fabiola. Fabiola es una chorra que nos debe toda la que se afanó durante cuatro años teatralizando y actuando muy mal ser primera dama que nunca lo fue. Porque para ser primera dama tenés que estar casada con el presidente. Era una de las minas del presidente desde antes de que Alberto fuera elegido por Cristina. Y después nos choreó cuatro años. Nos choreó peluqueros, viajes, ropa, lo que se te ocurra. Sus problemas personales como víctima de quien ella eligió como pareja y sostuvo en el tiempo por el temor y la asimetría de poder. O sea, por temor. Descartamos que lo haya hecho por dinero, por los vestidos, por los viajes. Descartamos. Solo por temor a Alberto Fernández, que es un hijo de puta malparido, aparte de ser golpeador, es un chorro delincuente, prostibulares, conchitas, pito duro, es un asco. Pero ella solo sostuvo el silencio por miedo a él. Así que yo le pido que cualquiera que dude eso, lo saque, lo corra. No es cierto que ella tenía negocios con la situación que vivía. Lo que es cierto es que es una víctima de Alberto, pero que hoy esa Fabiola Chorra, aparte de la víctima, no puede ser más que un presidente en ejercicio de sexo mujer que quiso ser asesinado, o sea, un magnicidio. Hoy no sería el día para seguir con Fabiola. Hoy habría que cortarla, decir, che, hay otra mujer, si quieren seguir hablando de violencia de género, que sufrió la máxima exposición de violencia de género, que es que le quisieron pegar un tiro. Sin embargo, no logramos de ninguna manera que los medios analógicos monopólicos hagan lugar a la condescendencia con la víctima Cristina Fernández. No hay manera. Mirá que yo la puteo a Cristina en arameo, pero un intento de magnicidio, un intento de homicidio, me parece que es un poquito más grave que Fabiola y Alberto, parece. Claramente no lo es para los medios que instalan la agenda que quieren que vos discutas. Y en esa agenda, mientras se lleva adelante un genocidio económico, un acto criminal desde el usufructo del poder usurpado del gobierno de los argentinos, este gobierno de genocidas económicos están descuartizando la patria, que están aniquilando los ahorros de los argentinos y te están dejando en una situación de indigencia terminal y permanente. De estos niveles de indigencia no tenés pasaje de vuelta, argentino pelotudo. Será para tus hijos. Vos te morís donde quedás. Así que si no reaccionás y no te despertás, estás terminado. Advertido estás. Después veremos cómo te damos un plato de comida, pero no vas a poder recuperar lo que pierdas, porque no vas a tener tiempo biológico para la revancha. Si vos perdés lo que juntaste en 60 años, no vas a tener 60 años más vitales para volver a juntarlo. Con lo cual, el problema es que vos tenés que decidir si le vas a dar voluntariamente, vas a ser donante patrimonial hacia el gobierno. Si vos has decidido entregarle tu casa, tu auto, tus vacaciones, tu casa en la costa, tu hijo que estudia, la obra social, todo al gobierno que vino a saquearte, lo vas a hacer pasivamente y voluntariamente. O te vas a resistir y vas a reaccionar. En otras de las circunstancias, habló el imbécil de Adorni, al cual ya le contesté, intentando hacerse el chistoso, y yo creo que hay que ponerle un límite a todos estos chistosos, y tiene que ser un límite contundente. Ya cuando cruzan ciertas fronteras de las cuales no tienen retorno, Adorni, vos no tenés retorno, te queda claro, ¿no? Este gobierno se termina pronto. Y cuando cruces la reja de la casa de gobierno, estás solo frente a la sociedad. Que ya dictó sentencia para vos. O sea, te queda cruzar la línea y ver qué pasa cuando tengas que ir al almacén. Si quedaba algo, es que cruces la línea con Maradona. De todas maneras, yo quisiera hacerle un pedido al Chiquitapia. No escuché una sola declaración oficial de la AFA diciéndole a Adorni, andate a la concha de tu madre. No, no sé, no hay... De la AFA no vi ningún comunicado, no vi nada. No vi nadie que, en nombre del fútbol argentino y de Diego Armando Maradona, le conteste a Adorni oficialmente la posición de la AFA con respecto al insulto a Diego Armando Maradona. Parece que... No se animan los muchachos, ¿qué pasa con la AFA? Los clubes, Boca, querido Riquelme, me parece que tiene que contestar. A ver si todavía llega primero la contestación del Nápoles y estamos todos como unos pelotudos acá mirándonos y llega desde allá la cosa. Estaría bueno que las instituciones que tuvieron Argentinos Juniors, ¿no? Aquellos que son maradonianos, igual que lo soy yo, respondan. Yo me hice cargo de lo mío. ¿Dónde están ustedes? Digo, la AFA, Boca, Argentinos Juniors, gimnasia, no hubo un comunicado de gimnasia. El tipo que se para ahí es el vocero del gobierno, es el vocero presidencial, su voz es la del gobierno. Entonces, es institucional. Aparte de ser un tarado, él está cumpliendo una función e incluso le pagamos para esa función con los impuestos de todos, con lo cual, usa nuestra plata para insultar a Maradona, cosa que jamás le autorizamos ni le pensamos permitir. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están las instituciones maradonianas que se llenaron de oro con Diego, aparte de fútbol, que ninguna salió a responder? ¿Qué es lo que está pasando, chicos? Vamos a hacer un poco de memoria, de historia. Tomen nota, saquen los apuntadores y empiecen a tomar nota que les voy a contar un par de cosas. Mientras esperábamos que la AFA, Boca, Argentinos Juniors, Nules, gimnasia, le respondieran al gobierno en la figura del imbécil de celebrado de Adorni, anoche, decidieron abrir el Centro Cultural Kirchner para una función privada donde el impotente del esquizofrénico psiquiátrico Traccionaclona Cepan le iba a dar un beso a Yuyito. Había que armar todo un contexto que nos costó una fortuna a todos nosotros para que él le pudiera dar un beso a Yuyito. Ya es una fortuna porque es un lugar reservado a la cultura, o sea que si vos vas a prender la ballena tiene que haber algo, una apuesta importante y a que aparte no sea privada porque lo de ayer era una fiesta de cumpleaños, era privado, abrieron el SFK solo por el antojo de este esquizofrénico psiquiátrico culo roto que quería hacer algo privado para él y sus ministros y su invitada especial que era Yuyito. Pero yo quiero que ustedes sepan que este muchacho que todos creen que no, pero sí fue militante, todos creen que no fue militante. Yo tengo pruebas de que sí. Era militante del prostíbulo Salomé y militante de Badajos. 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 Militante. El tipo gastaba 200 dólares promedio en aquella época en ir a ambos prostíbulos donde incluso llegó a ser el varieté de los lugares, o sea, cantaba. Le cantaba a las prostitutas, a los alternadores presentes. Era como su mundo. Ahora empieza a contar cosas que van a salir en 5 años. Esto lo cuento ahora y tiene que salir ahora. Esto es para allá. Tomen nota y nos vamos entendiendo. Porque hablan de violencia de género, hablan de abuso de Alberto. Bueno, consumían las mismas putas en los mismos lugares con los mismos teléfonos. marajos, salomé, plata, cantar para animar el lugar, subirse a la barra y cantar para los presentes y que los dueños ya lo tuvieran como el tonto que venía a dejar plata y había que dejarlo que se moviera en el prostíbulo porque lo limpiaban. Y era bastante fácil porque el hombre consumía de todo menos sexo. Entonces, el problema también era que había que sacarle la plata en alguna habitación porque en el bar de un prostíbulo pedía agua saborizada. Entonces, los muchachos decían un whisky, hijo de puta, aunque sea algo. Y las chicas le decían no, entonces vas a topar algo, hermano, porque la plata viene por la copa también. No, un agua sabor. Este muchacho, y sería bueno que chequeen, a sus amigos más cercanos les decía que había tenido una amistad con Silvia Zuller. Una relación de amistad que en privado él distorsionaba. Y entonces, llegamos a hacer tan amigos, cosa que por supuesto solo salió de la boca de él nunca de Silvia Zuller. Pero Silvia tal vez lo puede corroborar o no, son los dichos de él. Sería la primer mujer conocida en la vida del loco psiquiátrico escrisofrénico. O sea, pasaría a ser la primera de las mujeres conocidas. Silvia Zuller. Silvia Zuller, mi amiga, decía. Una amiga que tenía que ver con su vida íntima, según él, lo contaba quien lo quisiera escuchar. Por supuesto, vos a un loco, un borracho, o alguien que no tiene un estado cerebral normal, no le crees nada. Pero después, atando prostíbulos, canciones, consumo de agua saborizada, Silvia Zuller es mi amiga, e incidir o insinuar que esa amistad tenía otra trascendencia. Vino el sueño erótico de Yushito, que no es de ahora. El sueño erótico de Yushito, que está financiando con dinero del Estado, viene de hace mucho tiempo atrás. Era casi el póster con el que se masturbaba. Pero, para cerrar el circuito y que se entienda, qué valor le da él a la señora Yushito González, cuando fue a visitar a Carlos Menem, junto a otros libertarios de aquel momento, Diego Giacomini, por ejemplo, termina la reunión y al salir se da vuelta a la mitad de cuadra y casi a los gritos dice, me olvidé de preguntarle lo más importante. Están de testigos los presentes de aquel momento y cuando le dicen economía, relaciones internacionales, geopolíticas, no, si se cogió a Yushito. Esa era, reunión con Menem, el psiquiátrico, sobre la que hoy podría ser su gran amor, que en realidad era su objeto sexual de deseo. Todo este circo lo estamos pagando con nuestros impuestos, todo este quilombo lo estamos garpando en el medio de el hambre, la desnutrición, la falta de remedios oncológicos, la caída del consumo, el desastre cambiario, la liquidación de reservas, el final. Entonces necesitan carpetazo de Alberto Fernández, que es un cadáver que yo enterré hace cuatro años y lo exuman ahora para sacarlo y tratar de tapar las cosas. La verdad, problema en la justicia que lo metan preso a mí me chupa un huevo. Y la denunciante es una chorra, víctima de violencia de género, pero, a ver, Pepita la pistolera también podía ser víctima de violencia de género. Y eso es que, lárguenla porque le pegó el marido, ¿no? La chorra, chorra y cuando es víctima, es víctima. En una causa declara como víctima, la otra es chorra. Entonces, estamos perdiendo mucho tiempo. Hoy la única mujer víctima, hoy, hoy a esta hora, es Cristina que declaró en el intento de magnicidio. Como figura pública, mujer pública, interesante para analizar qué pasa con el juicio que nadie transmite. Transmitieron hoy porque habló Cristina. Pero no se transmitió el juicio mientras los imputados hacen sus declaraciones y se escuchan barbaridades. Tratando de cortar la línea sucesoria que te puede llevar, por ejemplo, a Caputo, por el financiamiento del atentado. Eso no sale. Vamos con Alberto y Fabiola. Bueno, anoche se le invirtió una fortuna en dólares para una foto con Yuyito que no es más que una calentura adolescente de un impotente que paga con nuestra plata el armado de un contexto de seducción sobre una mujer que representa un tiempo pasado. Es su presente para nosotros indignante porque sabemos que todo esto es un circo cachivachesco impresentable igual que lo fue con Fátima igual que lo fue con nuestra amiga la cantante igual que lo fue siempre. Por lo general este tipo de actitudes dantescas de tratar de mostrar prototipos de de almanaque de playboy del año en curso es porque dime lo que ostentas y te diré lo que careces. Con lo cual nadie se come esta curva idiota salvo para saber que nos están estafando y tratando de llenar horas. Ahora, pueden los periodistas de los canales analógicos todos, ser tan imbéciles de poner en tapa a Yuyito González? ¿De verdad la Argentina está para verle las tetas a Yuyito? ¿O ver qué hace con su culo? La verdad que es un problema de Yuyito. Si ella tiene estómago allá es Yuyito. Ahora, el análisis de los medios analógicos hoy 60 días después de la desaparición de Loan pero Loan pasó de moda. Ya Loan no da para tanto. Entonces Loan ya dejaba bueno si nos quedamos sin material vamos con algo de Loan. Así funcionan las redacciones. Noticias la última de Loan los hermanos se compraron una moto de alta gama con la plata donada para buscar a Loan. O sea, ya es corrupción Loan. O sea, ya Loan el nene desaparecido es lo de menos. Ahora es los hermanos son corruptos y usaron la plata de... Entonces ya está Loan es mierda ahora es un chiquero y el nene la víctima se desvaneció frente a la sociedad como un arte como si fuera un pase de magia. No está mal Loan. Ahora está Yuyito el culo de Yuyito y el golpeador de Alberto. En el medio Adorno y vocero del gobierno se atreve a ningunear a Maradona. Es un menú dantesco que este menú tiene que ver con la contracara del hambre, la decadencia, la desnutrición, la caída y cierre de comercios, los despidos, la caída del salario, la entrega de la soberanía, el intento de entregar fabricaciones militares a la OTAN para proveer municiones a Ucrania. La Argentina está en su peor momento de la historia. Esta es la invasión inglesa más profunda que hemos sufrido desde el principio de los tiempos de una independencia que nunca fue. Pero la respuesta es lucha, batalla y victoria. Esto no es ponernos a analizar las pelotudeces de la puta farándula a la que nos quieren llevar. Los canales están todos pagos con sobres en negro, con lo cual el tema del día si prendés la televisión analógica es el culo de Yuyito, es el pelotudo de celebrado de Adorni y Fabiola. Fabiola víctima, Fabiola ahora es víctima. Entre estos tres temas han llenado la venta de oro, el tercer envío de oro lingoteado a Londres, tercer envío de oro lingoteado a Londres, reservas negativas por 7 mil millones, vencimientos impagables, yo te dije hace mucho tiempo estamos en default, irrecuperable. Alineados con el asesino criminal de guerra de Netanyahu, nazi criminal, peleados con Brasil y con China y desafiando a Vladimir Putin, que ya es, Putin no duerme, hace una semana que el tipo está con ribotril porque lo amenazó Milley, tipo no duerme. Pobre Putin, primero le mandamos a Alberto, ahora lo amenaza Milley, el tipo no sabe si es joda, creo que mandó a comprar todos los volúmenes del paturucito, a veces estos dos pelotudos no están adentro de las viñetas porque no lo deben poder creer, o sea, un informe más o menos serio de alguien que le diga, mirá, sabés que desde allá dicen que te cuides, ¿eh? esto es joda. La Argentina está tapada por la irresponsabilidad absoluta de una clase de dirigentes totalmente corrupta que hoy se junta en el Congreso, habilitan quórum para condenar a Maduro en Venezuela y pedirle las actas. Hoy, con fecha de hoy, el tribunal, la Cámara del Tribunal Electoral de México por una apelación del resultado electoral que consagró a la nueva Presidente de México hace dos meses, se acaba de expedir dando el resultado definitivo. O sea, México votó hace dos meses y recién hoy la Cámara Electoral resolvió la apelación de uno de los candidatos de la oposición y consagró de manera definitiva a la Presidente de México. O sea, ¿alguien le pidió las actas a México? Porque estuvieron dos meses sin proclamar Presidente. Alguien dijo, ah, que muestre las actas, AMLO, que si no, no ganó en México. Dijeron, miren, está en la Cámara Electoral, decide la Cámara Electoral. Alguien le fue a pedir a los jueces de la Cámara Electoral de México mostrame las actas, porque si no, no reconocemos el triunfo de la Presidenta de México. Creo que en Venezuela se votó mucho después que en México, no pasaron dos meses ni a palo, pero a Venezuela hay que pedirle las actas ahora y a México en dos meses cuando la Cámara dice ya está, ya está. Es raro, ¿no? El juicio a Bolsonaro no está vigente todavía por intento de golpe de Estado en Brasil. ¿Tiene sentencia ya? No. El juicio a Trump por prender fuego el Capitolio se terminó, salió inocente, ¿cómo es? No. ¿Alguien le pide a la justicia de Estados Unidos dame el fallo, eh? No. La mitad del mundo, 4.000 millones de habitantes de los BRICS están alineados con el triunfo de Nicolás Maduro. El occidente está alineado en el golpe de Estado. Si Venezuela estuviera geográficamente pegado a Rusia, ya no estaría discutiendo nadie nada, ¿no? Si fuera Vietnam está en América. Y América para los americanos, decía la doctrina Monroe. Y el patio trasero tiene que hacer caso. El problema es que hay un par de submarinos nucleares rusos dando vuelta por el Caribe. Entonces la cosa empezó a equilibrarse un poquitito, ya no es, bueno, vamos, vamos, invadamos, como en Panamá, ¿se acuerdan? Vamos con Noriega, no fue tan fácil esta vez. Argentina está en el peor lugar, a la peor hora, en el peor momento, con un loco esquizofrénico prostibular en el gobierno. Cantor de prostíbulos. ¿Nos vamos entendiendo? El cantor de los prostíbulos que estaba caliente con su sitio y la quiere seducir con la plata de todos nosotros, que se olvidó de preguntarle a Menem si se la había agarchado, textual, SIC, mi ley. ¿Y saben cuántas anécdotas más tengo para contarles? ¿Se imaginan un consolador con la bandera de Estados Unidos? No es joder. Barras y estrellas. Estamos en un circo sin pan. El pan te lo robaron. Solo hay circo. La pregunta es cuánto más estás dispuesto a aguantar.